Estamos profundamente dolidos ante la pérdida de nuestro valiente presidente y amigo, Fernando. Y en estos momentos de dolor pedimos la unión y la paz de la ciudadanía. Y sobre todo, que aquellos que creen aún en la promesa de Fernando, nosotros respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país de paz. Fernando es irreemplazable para nosotros, para el país, para el futuro de nuestros hijos. Sus luchas las llevamos con nosotros. Y entiendo y abrazo a aquellos que comparten tan real como nosotros este dolor. Y les pedimos que así como sentimos las ganas de actuar y de hacer algo, mantengamos la paz y la democracia. Instamos a aquellos que quieren transmitir su dolor a colgar e izar una bandera blanca de sus ventanas y a manifestarse de manera pacífica en una velada donde con camisetas blancas y velas podemos recordar a nuestro valiente presidente y amigo. Les doy el paso a Patricio Carrillo. Gracias, Andrea. Un saludo a todos. Primero nos solidarizamos también con todas las víctimas de toda esta irracionalidad que se vive en el país lastimosamente. Esta irracionalidad política que nos está llevando a este fenómeno de violencia. Hoy, 10 de agosto, que deberíamos estar conmemorando en el Ecuador, el Día de la Patria, tenemos que enterrar a un patriota. Eso dice mucho de la democracia que lastimosamente el Ecuador está viviendo. Este es el segundo magnicidio ya en un proceso electoral. Y si tenemos un poco de sentido de historia, y si tenemos un poco de visión de futuro, deberíamos estudiar lo que ha pasado antes en sociedades que han vivido estos complejos conflictos. Porque no puede desarrollarse una sociedad en este sentido. Por eso nos unimos no solamente al pedido que hace nuestra candidata a la vicepresidencia, Andrea González Nader, para mantener una unidad en el país. Nos unimos toda la dirección de Construye para pedir a todos los actores políticos al menos silencio en estos momentos de dolor para la patria ecuatoriana. No puede ser que aquellos que tienen tentáculos con la mafia sean los primeros que empiecen a lanzar a través de las redes sociales falsedades y fake news. Y ustedes, los medios de comunicación, les pedimos empecemos a filtrar. Son momentos demasiado críticos. El asesinato, ¿por qué es eso? El asesinato del candidato Fernando Villavicencio no puede incrementar la estadística. El 95% de los homicidios en este país quedan en impunidad. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Este caso es demasiado importante para la democracia como para que quede en la impunidad. Y hacemos la invitación y acogemos lo que nos han dicho varias embajadas para prestar toda la asistencia en investigación y la asistencia penal que corresponda. sabemos que ya hay cinco personas detenidas pasarán la audiencia y qué es lo que espera el Ecuador qué sabe el Ecuador que puede pasar y nunca se realizarán las pericias a esas armas y no se realizarán los trabajos nosotros queremos y vamos a exigir ahora la verdad. Sabemos que la motivación indiscutiblemente es una motivación política y es una motivación política contra un actor que lo único que quería es ayudar cambiar esa forma de hacer política en el país dejar a un lado esa política que mata y asesina justamente por una política que ayuda y que ayuda y que resuelve los problemas esa es la democracia que necesitamos nos deja un gran legado no sólo como político nos deja el legado que vale la pena defender la patria la honestidad tiene que valer la pena ser valiente y ser patriota debe valer la pena no debe valer la pena ser corrupto y ser mafioso en este país es el momento de cambiar es no solamente la memoria y la lucha de Fernando nos corresponde a nosotros recoger su legado y lo vamos a recoger Fernando es irreemplazable absolutamente no solamente para el movimiento Construye para el Ecuador es irreemplazable y hoy nosotros no vamos a hablar de lo que corresponde al tema y a la materia electoral eso lo vamos a dejar a un lado porque no vamos nosotros a improvisar tenemos que sentarnos y en una gran asamblea nos corresponde ver quién será el reemplazo de Fernando él fue no solamente un periodista que trajo la verdad fue un político importante pero por sobre todas las cosas fue un defensor de la democracia un luchador incansable contra la corrupción contra la violencia mafiosa y con esa actitud de políticos que con actos de terrorismo quieren mantenerse y quieren ser solamente poder nosotros insistimos en este llamado a la unidad no solamente colgando una bandera sino llevando siempre presente el simbolismo que representa este nuevo 10 de agosto con un patriota como Fernando Villavicencio muchas gracias gracias damos paso a Antonio López buenas tardes a veces resulta difícil en escenarios tan dolorosos poder articular algunas ideas que deben ser llevadas al corazón de la patria esta república no merece el destino que se ha estado fabricando esta república merece bienestar paz y seguridad y quiero que ustedes distinguidos periodistas le digan al país y al mundo que la democracia ha sido acribillada y que la lucha contra la corrupción ha sido mutilada y sobre esos estamentos malogrados por sectores interesados en crear gobiernos paralelos al que está representado por el estado constituido debe ser también elevado a nivel de denuncia permanente por parte de los propios medios de comunicación una prensa que sea silente una prensa que calle el dolor la angustia la desesperación es una prensa que no cumple el rol protagónico y fundamental que afianza la democracia y sobre ello tenemos que caminar juntos quienes comunican y quienes recibimos la información y hacia esos lados vamos a tener que juntarnos en este duro momento de la patria este es un estado inviable es un territorio invivible y una población amenazada y asustada no es un problema de un gobierno o de cuantos atrás esto es un problema de la propia estructura del estado es un problema que tiene que ir a su conocimiento y reforma de sus propias raíces es un estado complaciente a través de las estructuras propias de la función judicial y sus operadores nosotros vamos a exigir en función del respeto de la memoria de Fernando Villavicencio que la fiscalía general del estado que la policía judicial a cargo de la función ejecutiva realicen una investigación objetiva y transparente pero también requeriremos la presencia de una veduría internacional que junto con la defensoría del pueblo nos garantice a todos los ecuatorianos obtener una verdad para que la impunidad no sea un acto de normalización de los actos repudiables con los cuales deben identificarse todos todos los ecuatorianos y al cene desde esta mesa del dolor desde esta mesa que estamos embargados y destrozados nuestras almas que no nos importa cuantas lágrimas puedan en público salir porque hay hombres que luchan un día pero hay otros que luchan toda su vida y los últimos se convierten en imprescindibles e irreemplazables Fernando Villavicencio es imprescindible e irreemplazable que este momento haciago de la democracia acribillada por manos asesinas y allá vamos a apuntar vamos a requerir también la cooperación y la asistencia internacional para que los servicios de inteligencia contra el crimen organizado puedan ponerse al servicio de la justicia ecuatoriana y darnos una certeza de que este asesinato este vil crimen no será uno más de la estadística de la impunidad allá vamos a apuntar y al consejo nacional electoral que nos escuche ese pleno del consejo nacional electoral que nos escuche por un principio fundamental de la igualdad de armas tienen que obligatoriamente en el ejercicio moral y cívico bajo una representación patriótica diferir el debate presidencial nosotros nos retiraremos a guardar nuestro luto un luto sagrado de la familia de fernando vía vicencio y un luto sagrado de la militancia que auspiciaba la coalición construye veinticinco gente buena y ese derecho no nos pueden negar cinco ciudadanos del consejo nacional electoral y sobre ello el debate debe ser diferido para que cuando nosotros decidamos en una magna asamblea quien deberá reemplazar al irreemplazable designarlo como candidato a la presidencia de la república tenga casi similares condiciones de poder debatir y que el país conozca que esta coalición también tiene hombres y mujeres formados para construir una democracia y un país de bienestar de solidaridad de tranquilidad y de paz social muchas gracias viva gente buena agradecemos agradecemos nos vemos ¡Gracias!